Aquí pueden destrozarte la educación, la sanidad, la vivienda, etc. Y no pasa nada, pero si les tocan la tele arde la ciudad entera Sé que moriré de un ataque de vergüenza ajena En cada calle hay como diez cármenes de mairena Tócame la pandereta que rapearé sobre ella Y la infanta Elena vomitará hasta la primera paella Nací donde si eres infiel te ven un campeón Y si escribes poemas a tu mujer te llaman malicón Donde futbolistas ganan millones de euros Y obreros mueren sin poder tapar demasiados agujeros Prefiero perder groupies y ganar inteligentes Cada canción que escupí revolucionó una mente La guardia civil cree que proteja al pueblo Y te golpeas y protestas contra quienes nos están jodiendo Pero cuando van a tomar algo a un bar Se sientan a tu lado No en la mansión de quien no para de saquear Muero donde defienden a quien pisotea sus derechos Y repudian a quienes luchan por esto Soy raro porque detesto Trabajar pa' financiar invasiones imperialistas No chica no pagaré por esa disco No insistas si te acusan de terrorista Ya todo vale contigo Yo vacilo de decir algo no de lo que ligo Servidor desespera pero la esperanza evita Que baile su música hortera rodeado de dinamita Crees que hay zonas bonitas pues a este ritmo Pronto todos serán chalés deshabitaos y ríos burridos Vivimos en Caspalandia nuestros sueños se revelan Soy mi hijo de la rabia no mi hijo de Belén Esteban Y es que la ponga soy patriota del planeta ¿Cómo que desviará la atención ahora si no hacen taeta? España no existe, es la telebasura La telebasura financiada por los poderosos que temen un pueblo con cultura Se extinguen bocas sabias, apenas algo cambia La lucha es champú, vivimos en Caspalandia Un lugar de Europa donde más coca se consume Y es que quien no lee tiene poco que hacer Y es normal drogarse si uno se aburre a pesta Que vengan de otros países solo por la fiesta Lo dice todo de la pocilga donde cerdos corruptos Son aceptados como la mala educación en institutos Me pregunto hasta qué punto esto no petará Las mentiras no pueden sustentar eternamente una sociedad Suelen mirarte mal si tus inquietudes Van más allá de acatar la tiranía monárquica impuesta Y ser explotado pa' pagar un coche tuneado Si tengo hijos no creo que sean una tierra como esta Te verán como un alien sin ese en un parque No si te cae simpático el impresentable de Jorge Javier Vázquez Andan tranquilos pedófilos como Sánchez Dragó En que se viera normal la iglesia mucho colaboró Llevo tiempo planeando el exilio pero me inquieta Que no haya 20 países más como Cuba en el planeta Aplauden al rey y apenas llegan a fin de mes Es mochornoso como Franco intentando hablar inglés Vimos en Caspalandia, nuestros sueños se revelan Soy un hijo de la rabia, no un hijo de Benen Esteban Y es que la ponga, soy patriota del planeta ¿Cómo quieres mirar la atención ahora si no hay tanta ETA? España no existe, es la telebasura Financiada por los poderosos que temen un pueblo con cultura Si tienen mocas sabias apenas algo cambia La lucha es champú, vivimos en Caspalandia Televisión juega con el morbo del dolor En un país de cotilleos oscuros como Mordor Juro que lloro por dentro cada vez que escucho decir a un obrero Que todo rico ganó su fortuna con esfuerzo Yo sí que me esfuerzo pa' no estallar Cuando veo que la frustración no va más allá del bar Que gente de clase baja o media bota a la derecha Es como si a un nazi se la chupara una negra Banqueros celebran que sus privilegios están tranquilos Al 15M nunca han temido, algunas manis parecen rabes Pero que un día las batucadas acaben Y se caguen más que un niño yankee ante Bildade Aquí las cosas siguen estancadas Salí por la noche a pintar muros, no a buscar mamadas Todo se banaliza, venga rapero aterriza ¿Cuántos por mil pavos le haríais el himno a Telepizza? El traquismo fue una fábrica de chonis y canis Y yo siempre sintiendo a Meli Capri en Titanic Buscando amor puteado por ricos en un barco que se hunde Los voy a ahogar y bajo el mar ayeré mi cumbre Vimos en Caspalandia, nuestros sueños se revelan Soy mi hijo de la rabia, no mi hijo de Belén Esteban Y es que la boca, soy patriota del planeta ¿Cómo que desviara la atención ahora si no atenta ETA? España no existe, es la telebasura Financiada por los poderosos que temen un pueblo con cultura Se pinguen mocas sabias, apenas algo cambia Ya en la lucha es champú, vivimos en Caspalandia No hay sueño americano, es pesadilla española Hortera como ver cine de barrio bebiendo martini Te mola la moda de ser tonta, inyéctate Coca-Cola Y luego crete que hay más por fumar yello en bikini ¡Capare! ¡Capare! Gracias.